Les comento que 16 migrantes, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana, murieron en un accidente después de que un autobús con 55 pasajeros se volcara en una carretera en Oaxaca, Estado del Sur de México. Para conocer el seguimiento de las investigaciones y qué se sabe hasta ahora sobre este accidente, nos acompaña el día de hoy el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López. Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Muy buenos días y un fuerte abrazo a todo nuestro hermano pueblo venezolano. Gracias por este tiempo. Quisiéramos saber qué se conoce sobre las causas de este accidente. Bueno, lo que se sabe es que este autobús salió aproximadamente a las 11.30 horas de la capital del estado de Oaxaca. Llevaba un número importante de hermanos venezolanos y haitianos que se trasladaban hacia la Ciudad de México. Ellos salieron en un autobús de servicio turístico que, pues, en el trayecto hacia la Ciudad de México, en una curva que se encuentra ya cercana al estado vecino de Puebla, en esta autopista que nos comunica, tuvieron un percance, un accidente. El autobús volcó y es donde tuvimos la lamentable pérdida de 16 vidas humanas. La mayoría de ellos, personas en contexto de movilidad de origen venezolano y una parte mínima de haitianos. El chofer, el conductor, fue detenido posteriormente, horas después, por la autoridad, la Fiscalía del Estado, y refirió que en este tramo carretero, él encontró un vehículo varado al salir de una curva muy pronunciada, sin luces, sin alguna indicación que estableciera el riesgo que significaba estar estacionado a esa hora de la noche. Tuvo que girar rápidamente, dar un volantazo, pero que el peso del vehículo fue mayor y volcó lo que provocó la pérdida de estas vidas. Él ya está detenido, ha confesado esta situación y, bueno, la Fiscalía sigue realizando las investigaciones. ¿Había más personas de lo que el bus tiene capacidad? No, está en los centros de movilidad que tenemos del gobierno del Estado y donde participan muchas instituciones estatales y federales. Se verifica que todas y todos vayan sentados, que no haya un sobrecupo, que se cumpla con la normatividad vigente, que los choferes cuenten con una licencia para conducir ese tipo de vehículos, precisamente para evitar este tipo de accidentes. Pero te quiero comentar que en ese tramo carretero hemos tenido en el último periodo del año tres accidentes que han originado la pérdida de vidas humanas de hermanos venezolanos, también haitianos, también de origen africano, recientemente ya en los límites con Puebla también se originó un accidente de esta naturaleza y consideramos que mucho tiene que ver con el exceso de velocidad, la falta de conocimiento de este tramo carretero o el desgaste que mantenían o mantienen algunos de los conductores para transitar con todo este flujo migratorio que hoy tenemos en Oaxaca. ¿Qué se puede hacer o qué han hecho las autoridades para evitar este tipo de accidentes a futuro? Sí, una campaña de concientización para que la gente tome en cuenta que es una zona bastante compleja. Ya el gobierno del estado junto con el gobierno federal por indicaciones del gobernador acordó que la institución que brinda la seguridad y que brinda la atención del mejoramiento de estos caminos realiza un diagnóstico a partir del día de hoy. La policía, la Guardia Nacional Sector Caminos va a realizar una visita técnica, va a generar un abanderamiento, le llamamos aquí en México, con unidades de seguridad, con colocación de luminarias, luces de alerta y de peligro y se hará un dictamen técnico para mejorar las condiciones de este tramo carretero. Lo que determina este dictamen se hará a la brevedad. No queremos ningún accidente más en territorio oaxaqueño ni en ningún lugar del país. Y hoy se ha definido que ninguna empresa de carácter turístico brinde el servicio, pese a que pudiera cumplir con los requerimientos que la propia ley en este país establece. Solo serán las empresas de transporte público comercial las que brindaron a partir de este accidente el servicio ya. Usted representa a un estado donde un número importante de migrantes pasa por allí para intentar llegar acá a Estados Unidos. ¿Nos preguntan? La verdad es que es una movilidad muy compleja. Nuestros hermanos vienen ya desgastados desde la salida de sus países de origen. No solo Venezuela es en este momento un país que está teniendo esta situación migratoria, es parte de Centroamérica, Sudamérica, y llegan con un desgaste económico, un desgaste físico, un desgaste emocional. Hemos establecido dos centros de movilidad, uno en Juchitán y otro en un municipio cercano a la capital, para brindarles algunos alimentos básicos, agua corriente para que se puedan bañar, baños en condiciones dignas, humanitarias y óptimas, atención médica básica. Algunos llegan enfermos, quienes nos piden un albergue para ellos y todas sus familias son atendidos, pero en su mayoría llegan en una situación muy compleja, con poco dinero, siendo extorsionados en esta ruta migratoria que parte desde el tapón del Darien hasta llegar a los límites de nuestro país. Sin ninguna duda no faltan autoridades corruptas en distintos puntos que el propio presidente Obrador y en el caso de Oaxaca nuestro gobernador han insistido que sean denunciadas y en estos centros de movilidad han sido denunciados servidores públicos y funcionarios y hemos tomado medidas inmediatas para que cumplan con la ley y sean sujetos a castigos que la propia ley en este país establece. Pero la verdad es que yo sé que me están escuchando mucha gente en tu país, en toda América Latina, quienes siguen esta señal. La ruta migratoria es compleja, implica riesgos. Hemos detectado, quiero decirte, niños y niñas que viajan no con sus padres, sino con personas adultas a las que se los encargan. Hemos recuperado niños, niñas en solitario y les queremos pedir que no hagan eso. Si van a viajar, si van a emigrar, lo hagan acompañados con familiares, con adultos responsables que formen parte de su núcleo familiar, porque ha sido muy compleja esa parte en la recuperación de niñas y niños que viajan prácticamente solos. Me gustaría que hablara a la audiencia justamente sobre esos peligros a los que se exponen los migrantes, porque en muchos casos son utilizados como un negocio y se les venden paquetes turísticos, planes especiales, cuando en realidad son víctimas, muchos de ellos, de extorsión. Sí, sin ninguna duda no hemos encontrado personas en contexto de movilidad que vengan en condiciones óptimas en su traslado. Tal vez algunos tienen algún apoyo familiar y económico más importante, pero les implica riesgos hasta en eso, porque si tienen recursos pueden enfrentar situaciones de grupos o personas en cada una de las fronteras de los países que se dedican a la extorsión, a quitarles recursos, a presionarlos para obtener más recursos, ofreciéndoles la posibilidad de transitar en estos países y en México con condiciones óptimas. Cuestiones que en su mayoría no son reales. Estos, como les decimos en México, polleros, no cumplen con los compromisos que pactan, no son personas autorizadas y en su mayoría entiendo los migrantes o las personas en contexto de movilidad que transitan por nuestro país ya tienen un documento, una autorización que nosotros verificamos y que les damos la garantía de tránsito. Pero toda persona que llegue al centro de movilidad migratoria solo puede permanecer un periodo corto de tiempo, ahí es protegida, ahí es asegurada, ahí cuenta con agua, con alimentación básica, que es parte de donativos de ciudadanos oaxaqueños y mexicanos, y se verifica su traslado en el autobús. Y si más adelante, en algún otro punto, alguna autoridad los detiene, ya gozan de un libre tránsito y no pueden ser presionados por nadie, por ningún grupo, pues, de la delincuencia o alguna persona que busque sacarles provecho. Pero, ¿qué mejor sería que no se trasladaran en estas condiciones, que no realizaran este tránsito? Porque es una situación compleja, no solo en Oaxaca o en México, sino desde el Darién, de donde cruza toda esta ciudadanía de distintos países. ¿Usted cree que este año se ha incrementado el número de migrantes pasando por esa zona? Mira, nosotros teníamos un promedio, pues, diario de 145 migrantes, de todas las nacionalidades, 200, pero hoy tenemos 2,100, 2,200 por día. Entonces, ha crecido tremendamente. Nuestros hermanos y hermanas están transitando, caminando en las carreteras, el transporte en algún momento no es suficiente. Oaxaca es un pueblo muy solidario. Pero, quiero decirte que aquí tenemos más de 2 millones de oaxaqueños, tan solo en Estados Unidos, que han migrado. En ciudades como California, Los Ángeles, tenemos medio millón de oaxaqueños. Como pueblo migrante, también, lo que nosotros exigimos, pedimos, a los países a donde vamos es que nos traten con respeto. Y aquí tratamos a nuestros hermanos y hermanas en contexto de movilidad con mucho respeto. Oaxaca tiene una tradición migratoria, y por eso a donde ellos pasan hay agua, hay un pan, hay un apoyo económico para que puedan seguir su paso. O hay orientación diciéndoles que vuelvan, porque necesariamente ese sueño americano no es tan real. Es prácticamente muchas veces una ficción. Y el camino es largo, es peligroso. Ya no quiero decir más respecto al paso hacia Estados Unidos, donde pueden ser engañados, donde pueden ser defraudados. Afortunadamente, hoy tengo un documento que puede permitirles el acceso legal a los Estados Unidos, a ellos, a los cubanos, pero otras nacionalidades no. ¿Hay oportunidades de trabajo en Oaxaca para esta población migrante? Mira, la verdad es que Oaxaca es uno de los estados más pobres del país. Es el tercer estado más pobre del país. Y sin duda, algunas actividades básicas para continuar su camino las pueden realizar, lo que le llamamos las jornadas al día o empleos que pueden desarrollarse para ganar lo elemental. Pero no tenemos como Estado una capacidad en este momento de ofertarle al flujo migratorio, al flujo de personas en movilidad, empleos en condiciones óptimas para poder establecerse en Oaxaca. Se está desarrollando por parte del presidente Obrador y del gobernador Salomón, un proyecto que se llama Corredor Interoceánico, que va a establecer en el mediano plazo polos de desarrollo, inversiones privadas, inversiones públicas para manufactura, para fábricas. Y seguramente eso va a permitir y a ofertar no solo a los oaxaqueños, sino a toda la franja centroamericana y de Sudamérica una oportunidad de empleo en otras condiciones. Según su contacto con la población migrante, ¿qué cree usted que hace que estos migrantes se atrevan a pasar todos estos estados bajo los peligros que usted ha señalado para poder llegar a Estados Unidos? Yo creo que lo que los alienta, sobre todo, además de esta esperanza que implica estar tal vez con un familiar en Estados Unidos o tener una condición económica más favorable, es la oportunidad que da esta tarjeta o este mecanismo del CBP-1, que te implica ya una cita y que es muy probable que seas aceptado por el gobierno de los Estados Unidos en un marco de una política migratoria que ellos tienen hacia países como Cuba, como Nicaragua y sobre todo Venezuela. Eso es lo que yo observo que está alentando el gran flujo migratorio. No dejan de venir otros países que no tienen la oportunidad de la cita del CBP-1, pero que también migran por esta necesidad y consideran que pueden cruzar la frontera hacia los Estados Unidos en condiciones favorables cuando no lo son así. Sin una cita es muy complejo el traslado, se corren muchos riesgos y por favor, quienes nos escuchan, no lo hagan. De verdad están arriesgando su vida. ¿El Estado de Oaxaca tiene apoyo o trabajan coordinadamente con otros estados en México para justamente ayudar a los migrantes que hacen esta travesía? Tenemos coordinación con el Estado vecino de Chiapas inicialmente, con el Estado vecino de Campeche, Tabasco, particularmente con Veracruz y Chiapas compartimos fronteras y con ellos tenemos una coordinación sobre todo en el marco del tránsito y seguridad de las personas en contexto de movilidad. Esa es básicamente nuestra relación y en Oaxaca es el único estado del país que por instrucciones del gobernador se instalaron los centros de movilidad. Es una primera propuesta de atención, de seguridad y de garantía al tránsito seguro de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Pero aún está en una fase de desarrollo. Vamos a mejorar. Yo creo que esta experiencia del accidente nos obliga como gobierno y como oaxaqueños a mejorar la revisión de las unidades, a mejorar las condiciones en que se trasladan nuestras hermanas y hermanos de distintos países y que no vuelva a repetirse una situación tan dramática y tan lamentable como la que vivimos. Quiero señalar también que en política migratoria los gobiernos estatales no tienen una responsabilidad total o plena en este contexto. pertenece al gobierno de México, al gobierno federal, pero en este marco de la relación tan fuerte que existe entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno del ingeniero Salomón Jara, gobernador de Oaxaca y los gobiernos estatales del sur sureste, cerramos filas con el presidente, quien tiene una visión humanitaria muy fuerte. Recientemente hubo una reunión de alto nivel que encabezó la secretaria de Relaciones Exteriores de México y se exigió, se señaló al gobierno de Estados Unidos y a otros gobiernos la necesidad de atender estos flujos migratorios, de invertir en algunos países, de levantar sanciones, de limitar ya estas sanciones económicas y estas presiones a los países latinoamericanos que han obligado a esta migración, que son la génesis y el origen de esta migración tan descontrolada que tenemos en este momento de la historia de la humanidad. Se ha dicho que México se ha convertido en un cuello de botella en esta ola migratoria. ¿Qué considera usted que deben mejorar ambos gobiernos en materia de política migratoria? Yo considero que debe haber una relación más fuerte entre los gobiernos. Va a realizarse una mesa de alto nivel en próximos días entre los gobiernos latinoamericanos y el gobierno de Estados Unidos y se deben generar políticas públicas de atención, de contención al origen que da este contexto de movilidad tan complejo que estamos viviendo, donde los estados de la República Mexicana, que tenemos el flujo migratorio, nos estamos adaptando rápidamente, nuestra sociedad se está adaptando. Quiero decirte que este fenómeno para los oaxaqueños y los mexicanos no es nuevo. Además de ser una nación migrante y estados migrantes, hemos tenido estos flujos en otros momentos de la historia reciente o moderna de nuestro estado. Y sabemos de esta situación, pero hoy hay nuevos fenómenos que la acompañan y estamos preparándonos y actuando al mismo tiempo para enfrentar los retos de una movilidad, sobre todo de una movilidad segura, para que quien ejerza el derecho humano a la movilidad, porque esto no es un delito, pero para quien lo ejerza pueda hacerlo en las mejores condiciones y con una seguridad de que llegará a su destino con vida sano y salvo y con una oportunidad de incorporación al desarrollo económico y patrimonial. Meses atrás hablábamos de que los refugios o los centros de atención para los migrantes estaban colapsados. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Tiene información sobre eso en otros estados de México? Derivado de esta situación y del flujo que incrementó, hay información. El presidente Andrés Manuel acordó en días recientes fortalecer estos espacios, reconsiderar una inversión importante de recursos y nos invitó a los gobiernos estatales a considerar la instalación de albergues en tránsito. Aquí en Oaxaca, ya por instrucciones del presidente y del gobernador, se inicia la construcción de un centro de movilidad migratoria ya formal, instalándose próximamente en Tapanatepec, que es el municipio colinitario, con el estado vecino de Chiapas y es donde es el primer encuentro entre la migración o las personas en contexto de movilidad y el gobierno del estado y el territorio de Oaxaca. Entonces, sí se están tomando medidas, sí se ha destinado recursos e inversión importante para construir estos centros de movilidad, porque lo que se prevé o se percibe es que el flujo migratorio seguirá manteniendo esta dinámica de crecimiento o incluso apuntará a un incremento sustancial. Gracias por su tiempo y por esta entrevista para compartir esta información con nuestra audiencia. Feliz semana para usted. Igualmente, hasta pronto. Estábamos conversando con Jesús Romero López, secretario de gobierno de Oaxaca, sobre esta difícil situación de los migrantes que transita por esta zona para poder llegar aquí a los Estados Unidos.